Buenas tardes, comenzamos. China publicó este miércoles un libro blanco sobre los progresos obtenidos en los derechos humanos desde el inicio de su política de reforma y apertura al mundo exterior. El libro blanco, titulado Progresos en los derechos humanos durante los 40 años de reforma y apertura en China, señala que la reforma y la apertura han ayudado a liberar y desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad china, han abierto un camino del socialismo con peculiaridades chinas y han marcado el inicio de un nuevo capítulo en el desarrollo de los derechos humanos.